Norma, por la introducción, desde luego el agradecimiento a todo el equipo de Software Guru y al equipo de Best Place to Code por hacernos la invitación. Como lo saben, Inves.cloud, la empresa en la cual actualmente estoy trabajando, cuenta con el distintivo de Best Place to Code y bueno, para nosotros es un honor estar aquí dentro del evento Talks to Code. Vamos a platicar de cosas muy interesantes y como ya lo mencionaba Norma en los avisos dentro del evento, del lado de Inves también tenemos algunos regalitos para ustedes. Lo queremos hacer un poco más dinámico, entonces al cierre de la charla hay una pregunta que me gustaría que todos me contestaran y vi a una historia etiquetando Best Place to Code, Software Guru e Inves.cloud respondiéndola. Vamos a seleccionar a tres personas para hacerles la entrega de un voucher por códigos dentro de Google Cloud Platform para que puedan ir probando servicios desde servidores, temas de inteligencia artificial y demás. Pero bueno, vamos a empezar con lo importante del tema de la charla. Es algo muy interesante, de hecho ya veníamos en la charla previa platicando un tema de los ERPs dentro de la transformación digital y aquí vamos a aterrizarlo quizá desde una perspectiva de negocios no perdiendo el enfoque técnico. Sí, el evento ya de por sí es algo que está dedicado para nosotros los desarrolladores, las personas en el área operativa dentro de las empresas de tecnología, de innovación, pero no podemos prescindir el 100% del enfoque de negocios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos da un tema de escalabilidad. Me gusta siempre empezar con datos y bueno, nosotros al estar en una industria de software estamos entendidos que estamos trabajando quizá con cosas intangibles que tienden mucho a verse como servicios y entonces hay una experiencia que se le brinda al cliente para hacer la entrega de esto. La experiencia que tiene el cliente a lo largo del proceso de nuestra entrega de valor sin duda es el rey de reyes como uno de los diferenciadores. Les comparto este dato y es que según un informe de State of Connected Customer del 2020, el 80% de los consumidores en el modelo B2C dicen que la experiencia que brinda una empresa es tan importante como los productos o los servicios y este número aumenta al 85% cuando estamos hablando del sector B2B. Por lo que también sabemos que la personalización es vital para crear experiencias positivas con los clientes. Ok, hay un preámbulo y eso es que no me termina de quedar claro hacia dónde va el rumbo de la charla. Vea, por si tiene un nombre bastante interesante, Industrias X, Experiencias Hiperpersonalizadas. Vamos dando un poco de contexto y aterrizamos parte por parte. ¿Qué son las Industrias X? Nosotros estando en esta industria, no me van a dejar mentir, estamos en el mercado con mayor índice de renovación en la última década. ¿A qué me refiero? La industria tecnológica tiene un cambio constante, acelerado y exponencial, lo que generalmente representan dificultades para mantenernos en el día a día con las actualizaciones lanzadas. Por ello, es que las Industrias X vienen a clarificar un poco el tema. Entonces, en ese sentido, las Industrias X o la Industria X hace uso de tecnologías digitales durante todo el proceso de producción o de entrega de un servicio, desde la evaluación de las necesidades del cliente hasta el uso del producto. Y es algo curioso porque muchas personas mencionan, oye, recién estamos aprendiendo el tema de la industria 4.0 y esto ya está cambiando. El tema de la industria X es que viene a hablarnos justamente de eso, de convergencias tecnológicas. Es la economía basada en el conocimiento. A final de cuentas, la industria X tiene esta capacidad de sumar innovaciones que permite un mayor y una mejor optimización de una capacidad instalada, haciendo un incremento en los niveles de eficiencia de una empresa. ¿Y de qué tecnologías estoy hablando? Bueno, tecnologías que nos gustan mucho. Inteligencia artificial, IoT, Big Data, Blockchain, Machine Learning, todas estas tecnologías que representan quizá el nivel más llamativo en la industria tecnológica, porque precisamente es una innovación. Pero el tema puntual de la industria X es el siguiente, y es que no estamos hablando de nuevas o mejores inversiones en tecnología, sino de una verdadera transformación digital que modifique tanto las cosas que se hacen y la manera de hacerlas. El ejemplo del cloud es importantísimo. En un artículo de The Economist, en un muy lejano inicio de los 2000, mencionaban que la industria cloud iba a transformar a las empresas, no solamente por su manera de operación, sino por los procesos que iban llevando y cómo las personas iban desenvolviendo. E inclusive esto premio fuera de, ya que si se lo preguntan a cualquier persona, quizá fuera del medio, su perspectiva de cloud directa es el almacenamiento que puedes tener en iCloud o en Google Drive. Esto es precisamente un punto diferenciador respecto a la tecnología. Y entonces, ¿cómo vinculamos todo esto con el tema de la hiperpersonalización? Bueno, vamos clarificándolo un poco, ¿no? Al final de cuentas, déjenme pasar por acá, es una nueva llamada, la realidad, como lo queramos ver, es esta versión nueva de las personalizaciones. Se trata de usar datos, aprendizaje automático y análisis predictivo para comprender los comportamientos individuales de los clientes de un mercado, para que las integraciones que tengamos con ellos o la entrega que tengamos con ellos sean más relevantes. Esta personalización, quizá en la industria más básica o en el nivel más sencillo es llamarle al cliente por su nombre o algo por el estilo. Esto va muchísimo más allá. La hiperpersonalización es un nivel siguiente. Como lo mencionaba, hace uso de inteligencia artificial y datos, analítica en tiempo real, para mostrar contenido, para mostrar productos, para mostrar servicios e información relevante a cada usuario y cada cliente. Aquí entramos en datos e inclusive en temas que pudieran vincularse con áreas de marketing y demás, ya que, pues bueno, para proporcionar experiencias hiperpersonalizadas, la empresa debe centrarse en los datos. Los datos utilizados, en este caso, van más allá de la demografía básica. Prácticamente lo que queremos hacer es crear segmentos de uno. Y todo esto es muy llamativo, ok, ya tenemos quizá un pequeño esbozo de lo que es, pero vamos aterrizándolo con ejemplos. Ejemplos muy sencillos. La hiperpersonalización cuando funciona bien. Puse el ejemplo de Netflix. Todos han usado Netflix o alguna plataforma de consumo de streaming. Y estoy seguro que han visualizado esas recomendaciones porque vieron tal serie o tal película o porque son las mejores opciones en función de los algoritmos que nosotros entregamos a partir del consumo. Entiendo que ahora quizá Netflix no es el gigante en el tema de streaming, pero esta empresa estima que solo el 20% de las opciones de video de sus suscriptores provienen de la búsqueda, mientras que el 80% proviene de las recomendaciones. De manera que si Netflix o cualquier plataforma que hace estas entregas personalizadas perdieran su modelo de recomendación, estarían perdiendo también millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron bien o por qué funcionó? Bueno, su algoritmo envía sugerencias de programas o de películas en función de los hábitos de visualización. Es algo muy sencillo porque encuentras recomendaciones y pues bueno, puedes encontrar un contenido más apegado a sus necesidades. Un ejemplo que no funcionó tan bien a pesar de ser muy innovador, el ejemplo de Walgreens. En el 2019, Walgreens se asoció con una startup llamada Cooler Screens para renovar las puertas de sus refrigeradores convirtiéndolos en pantallas. Este es uno de los ejemplos más avanzados de tecnología porque utilizaban reconocimiento facial, tenían sensores, cámaras, dispositivos de seguimiento y estos datos, esta ingesta de datos luego se utilizaría para cambiar la visualización de las pantallas para anunciar un producto. No suena mal, el experimento fue recibido de hecho con gran interés, pero también con bastante preocupación. Las personas que están aquí muy inmersas en el tema de inteligencia artificial, saben cuál fue este punto de inflexión entre decidir si funcionaba o no funcionaba. Y es el tema de la privacidad. Imaginemos que tú estás comprando un artículo para uso muy personal y bueno, ya te captó una de las cámaras y pasas por uno de los refrigeradores y te ofrecen un producto similar, perderías prácticamente esa privacidad que tienes al comprar algo muy crítico. Entonces, reitero, hay un abismo muy grande cuando hablamos de hiperpersonalización porque los escenarios son muy variados. Realmente aquí la pregunta es para ustedes también saber si vale la pena apostarle al tema de la hiperpersonalización. Y me gustaría aterrizarlo con este framework que tenemos por acá, ¿no? Tenemos el convencional customer experience y el approach con el tema de la analítica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como lo mencionamos, la analítica comienza con un enfoque basado en análisis y establece objetivos por adelantado, donde estos objetivos pueden asignar resultados específicos para ciertas personas. Esto crea rutas dedicadas para que podamos anticiparnos a las necesidades de un cliente en lugar de colocar un cliente en una ruta específica que ya hayas definido para él. Esto puede quedarles muy claro a las personas que están en el área del software a la medida. Quizá la tendencia a poder hacer aplicativos más escalables y distribuirlo de una manera más sencilla, puede ser muy llamativo y evidentemente, reitero, suena escalable. Pero que tanto pierdes con esta personalización. Y aquí ya entramos en el dilema de si esto es rentable o si esto no es rentable. Pero bueno, hay un punto muy específico. Es el siguiente de acá. Que son estos cuatro grandes cuadrantes a partir de los cuales lograremos la hiperpersonalización. Y son cosas que podemos aterrizar mucho quizá al concepto de inteligencia artificial, donde tenemos un data set, donde tenemos una entrada de datos, una salida de datos, un porcentaje de efectividad y un algoritmo funcionando detrás. Tenemos cuatro grandes cuadrantes que son los canales, que es de dónde estamos haciendo la ingesta de los datos. Desde la perspectiva operativa, muchas veces tenemos fuentes muy diversas y evidentemente aisladas entre sí, de las cuales queremos reunirlo todo para poder sacar un approach del tema. Esto no siempre es tan sencillo, porque tenemos diferentes modelos en la extracción de los datos, porque las APIs del consumo no siempre suelen ser tan intuitivas. Y muchas veces este pipeline de recopilación de datos se va tornando más largo o más corto, variando la fuente de datos. Sin duda necesitamos tecnología para poder hacer esto, y esto lo facilita mucho el servicio en cloud. Nosotros en Inves descubrimos que quizá ya no es tan necesario empezar un modelo muy de cero, porque hay servicios manejados en plataformas como Google, en plataformas como Amazon, en plataformas como Azure, que nos entregan ya un porcentaje de avance para centrarnos verdaderamente en el diferenciador de nuestro proyecto o del servicio como tal que estamos desarrollando. Desde luego necesitamos una estrategia de saber qué queremos hacer, o sea, qué queremos lograr. No podemos ir de una manera muy ambigua o muy escueta trabajando con esto. No obstante, uno de los diferenciadores también, uno de los cuadrantes, es el tema del contexto. ¿Por qué? Muchas marcas, el contexto se pierde en cada uno de los puntos de transición en los canales. En lo que es nuestro primer cuadrante de actividad para la hiperpersonalización, perdemos verdaderamente la información detrás. Imaginemos que estamos con clientes en un callejón sin salida donde no pueden extenuar las necesidades y quizá nosotros no tengamos el tacto para llevar el approach técnico a la solución que yo requiero. No obstante, tenemos ya quizá datos muy puntuales, pero les quiero presentar la clave para mí en el tema de hiperpersonalización. Y es que son todos los perfiles técnicos. Porque me la pasé hablando quizá de la perspectiva de negocio y sabes que vas a beneficiarte en esto y evidentemente personas con un background comercial pudieran identificar soluciones a problemas que están viviendo apostando al tema de las hiperpersonalizaciones. No obstante, ¿cómo es que vas a lograr todo esto? Y es que es muy complejo. Estamos trabajando con analítica de datos, estamos trabajando con machine learning, estamos trabajando quizá con hardware para poder hacer más extracción de datos y prescindir del perfil técnico, sin duda alguna, va a complicar mucho la entrega de valor. Y es que es algo bien complejo y a la vez bien sencillo. Realmente nosotros en el área operativa estamos inmersos en el día a día de lo que estamos haciendo, lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo pendiente y lo que tengo que entregar para mañana. Todos los datos que nosotros disponemos para poder sumar valor a la empresa es algo bien importante. Y de hecho, el día de hoy estuve asistiendo a Endeavor Day aquí en Ciudad de México y mencionaba que una empresa con retos también es muy llamativa para los colaboradores de la misma. O sea, facilitas que tus colaboradores tengan retención, que se sientan cómodos. No retos imposibles a primera vista, sino algo que verdaderamente los motive a seguir en el día a día. Y por ello es que no podemos prescindir de este tema técnico. Con esto voy a mencionar que evidentemente hay herramientas digitales para lograr el tema de la personalización. Chatbots, temas de reconocimiento facial, existencia probótica. De hecho, hay una estadística que el número mayor de aplicaciones publicadas dentro de tiendas para dispositivos móviles son chatbots. ¿Quién se encarga de todo el desarrollo de esto? Desde luego, el personal operativo. Quiero ir cerrando con este tema y quiero centrarnos en esto, ¿no? Siendo nosotros los tecnólogos en una empresa tecnológica, entendemos la importancia de la misma, ¿no? Entendemos que la tecnología es importante, es fundamental, etc. Pero, ¿qué más podemos aportar? Porque nos preocupamos por un código funcional una documentación que sea excelente, por despliegues perfectos. Pero, ¿será que eso es todo lo que nosotros como técnicos podemos aportar más allá de la funcionalidad operativa básica? Pensemos en operaciones, ¿cuál es nuestro verdadero propósito? Aquí queremos ser propositivos. Entonces, si conocemos nosotros las necesidades de nuestros clientes, porque inclusive el área operativa es esa que tiene el trato uno a uno con el cliente y donde adolecen muchas veces estas perspectivas. Entonces, ¿por qué no le hacemos la propuesta del desarrollo de una solución que será el vínculo fundamental para relación empresa-cliente? Podemos ir al siguiente nivel, directamente influyendo en ciclos de venta, y pasaremos de ser una startup a una scale. Pero es eso. Es la colaboración conjunta del área operativa con el resto de las áreas de las empresas. Y aquí quiero aterrizar con esto. De todo lo que han aprendido el día de hoy y todo lo que van a seguir aprendiendo, porque hay charlas muy buenas, esto es sobre tendencias de desarrollo, etc. Inclusive mejores metodologías para poder hacer entrega de valor continua. Inclusive pensando en los temas que estábamos hablando, que es el tema de inteligencia artificial, yo les pregunto verdaderamente qué es innovar. ¿Qué es innovar para ustedes? Y esta es la pregunta que hay que contestar en la story para el tema de los créditos en Google, pero es el pequeño comercial. Regresamos al tema, ¿no? Yo les comparto mi perspectiva de innovación, que creo que es un punto muy concreto. Para mí la innovación no es crear un producto funcional. O sea, no es crear un servicio que esté disponible de las 24 horas seguidas. Evidentemente es algo llamativo, es algo que nos gustaría entregarle a nuestros usuarios. Pero reiterando, y como lo mencioné en los primeros slides, la innovación es cambiar las ideas. Es el cómo la gente piensa y se comporta. Pensemos y veamos a la tecnología no como ese todo o ese cierre o ese core de lo que estamos haciendo, sino como un vehículo para detonar un cambio más grande. Todo lo que estamos viendo, todo lo que les platiqué, desde luego es un diferenciador a nivel negocio. Y hay que tomarlo como ello. No obstante, como ya se pudieron dar cuenta, no podemos prescindir de todo lo que está detrás. Porque nosotros entregamos un porcentaje muy pequeño de una labor inmensa. Ustedes que están en el tema de desarrollo, ustedes que están quizá en una startup o que van a empezar con algo, échenle un vistazo al tema de las experiencias hiperpersonalizadas como una alternativa quizá al plan que ustedes ya tenían de operaciones. sabemos que le van a estar sacando ventaja de tecnologías muy nuevas, tecnologías desde luego muy llamativas. Es decir, yo trabajo con inteligencia artificial, la gente le brillan los ojos al momento. Pero que todo esto tenga un verdadero valor y un propósito para generar cada vez más valor en nuestros clientes y desde luego en nuestras empresas. ¡Gracias!